Carlos Baca Hurtado, el mismo desapareció el 27 de agosto del presente año. Y bueno, más que todo en el departamento de Santa Cruz, en la urbanización Carmen I, en el décimo anillo. Tiene 23 años que Carlos Baca se encontraba compartiendo con su familia una cena familiar por su cumpleaños. Pero salió de su casa al promediar las 10 de la noche. Desde ese entonces, desde esa hora, Carlos ha desaparecido. Vestí una camisa color blanca, pantalón jean color azul y tenis color negro.